Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar titulado Conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de los sistemas productivos con sistemas de riego eficientes. Este webinar se desarrolla en el marco del proyecto Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios de Costa Rica. Es un proyecto que se ejecuta por el INTA, es ejecutado por el INTA en colaboración con las agencias de extensión del mar y con fondos del programa Adaptados. El proyecto tiene como objetivo general implementar medidas de adaptación en los sistemas agrícolas y pecuarios por medio de actividades con captación, cosecha de agua y manejo del recurso hídrico en la región central occidental y también desarrollar capacidades a técnicos y productores para promover su replicabilidad. Este webinar que estamos por iniciar atiende al objetivo número tres del proyecto que es promover el uso de sistemas de riego eficientes que contribuyan con la conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de los sistemas productivos por medio del establecimiento de fincas modelo en Atenas, que tenemos una ubicada en San Isidro, otra en Santa Bárbara, de Heredia, en los Cartagos, y en Sarcero, que tenemos ubicadas dos fincas. Voy a proceder a compartirles la agenda para que tengan una idea, pues, cómo se va a desarrollar la actividad. Voy a tomar un segundo. Pueden ver la agenda, me indican, por favor. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, acá, bueno, vamos por este punto y, este, seguidamente vamos a tener, antes de iniciar con la charla, una presentación a cargo de Fundecoperación para el Salud Sostenible, a cargo de Santiago Arrieta. Posteriormente ya vamos a dar inicio con la charla a cargo del ingeniero Juan Carlos Valverde y tendremos, una vez concluida la charla, una sesión de preguntas, este, en la que ustedes pueden, pues, aclarar las dudas que tengan con respecto al tema. Sí, en este punto les indico que, por favor, las preguntas que tengan las puedan anotar en el chat que tenemos habilitado. Este, y, este, nosotros, pues, ahí vamos a guiarnos con eso para que don Juan Carlos hacerlo de forma ordenada, don Juan Carlos pueda responder responder cada una de ellas. Posteriormente vamos a tener el cierre y, en este caso, pues, invitarlos a próximas charlas, pero en campo, porque nosotros vamos a tener algunas actividades presenciales. Luego les voy a comentar al final de la actividad. Entonces, ahí, pues, haremos esa invitación a esos eventos. Procedo en ese momento a darle la palabra a Santiago Arrieta de Fundecoperación que nos va a hacer una breve presentación. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, Katy. Muchas gracias a todos también y al INTA por el espacio y por estar acá, acompañarlos. Voy a hacerles una pequeña presentación acerca de lo que es Fundecoperación y el rol que tiene en este proyecto. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Fundecoperación tiene dos grandes ejes. Uno de sus ejes es el eje de proyectos de cooperación internacional que, a través del programa Adaptados, como mencionó Katy ahora al inicio, ha hecho posible la implementación de varias tecnologías y medidas de adaptación al cambio climático y, a través del eje de crédito que se llama Crédito a su medida, ha tratado de replicar todo lo que hace en el tema de proyectos, ¿verdad? Todos estos proyectos y estas medidas y tecnologías que se han implementado en la mano del programa Adaptados y otros proyectos que trabajan de cooperación siempre buscan que haya una viabilidad financiera, ambiental y también por ahí se incluye el componente social, ¿verdad? Lo que hace que el apellido de Fundecoperación que es para el desarrollo sostenible se cumpla, ¿verdad? Que realmente sean proyectos y la gente tenga y desarrolle actividades sostenibles. Fundecoperación tiene un accional multidimensional y trabaja en estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ahí uno de los más importantes es el de desarrollo y crecimiento económico, el de acción por el clima, ¿verdad? Igualdad de género también es uno de los componentes que trabajamos bastante fuerte con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, hay otros ejes pero específicamente en el componente agropecuario estos son los que los que estamos trabajando, ¿verdad? A través del programa adaptados hemos logrado impactar a más de 500 fincas de la mano y el apoyo también de varias instituciones y actores que han sido fundamentales ¿verdad? Para que el brazo de Fundecoperación pueda alcanzar la mayor cantidad de gente y tener un impacto real en la adaptación en las fincas del componente o del sector agropecuario de este país y el INTA es una de ellas entonces ha sido posible esta capacitación ¿verdad? a través de una a través de uno de los proyectos que trabajamos con el programa adaptados tenemos presencia a lo largo de todo el territorio nacional a pesar de que las oficinas de Fundecoperación están en San José pero hay un asesor para cada una de las zonas específicamente para el departamento de crédito cada persona ve una región y atiende las necesidades de cada una de las personas productoras o de potenciales clientes que estén interesados en un financiamiento o más bien que sean beneficiarios de proyectos también ¿verdad? entonces por ahí se trata de también de beneficiar a los mismos a las mismas personas que son beneficiarias de un proyecto de cooperación internacional con algún apoyo en crédito para que puedan mejorar y convertirse en fincas demostrativas o fincas modelo líderes en adaptación al cambio climático Fundecoperación no solamente da opciones de crédito también está muy comprometido con el fortalecimiento de capacidades de las personas del sector esta actividad es un ejemplo de ello y bueno tenemos actividades también de capacitación y fortalecimiento de capacidades virtuales y presenciales también estamos promoviendo el programa financiero agrario que está realizando el MAC también y bueno con el INTA estamos trabajando muy fuerte en el tema de adaptación en cuanto al manejo del recurso hídrico en silaje y también tuvimos una seguidilla de actividades en cuanto al manejo y conservación de suelos que este bueno tenemos disponible en nuestras plataformas y redes sociales ahí pueden encontrar toda la información y actividades de capacitación que se graban y que se generan con los diferentes proyectos que trabaja Fundecoperación el público meta y ya hablándoles un poquito más de tal vez de lo que se busca en crédito es llegarle a las micro pequeñas y medianas empresas la gente que quiere emigrar de lo informal de la informalidad verdad que tal vez no llevan los registros o tienen un tema ahí con los costos verdad y hay una falta de documentación o de permisos y trámites que todavía hay que realizar Fundecoperación apoya en ese proceso de formalización y no cierra las puertas a nadie verdad siempre se trata de conversar con cada persona y analizar cada caso para ver de qué manera se puede encontrar una solución y que el proyecto o el crédito sea rentable y positivo estos son algunos de los productos de crédito que maneja Fundecoperación tiene una línea de crédito revolutiva y un crédito para inversión que básicamente la línea de crédito revolutiva es que te permite hacer un refill verdad o estar volviendo a pedir dinero que se amplíe esa línea de crédito y que sea revolución a lo largo del tiempo y el crédito de inversión es solamente para un proyecto de una única inversión una inversión inicial y que posteriormente va a dejar renta va a dejar ingresos hay productos de crédito especializados en el sector agropecuario tenemos uno para agricultura y otro para ganadería específicamente estos productos se llaman Proclima y los vamos a ver ahorita más adelante pero les voy a explicar un poco cuáles son las condiciones generales del programa de crédito de Fundecoperación crédito a su medida permite pedir un monto mínimo de 500 mil colones como pueden ver acá en la parte del grafiquito que está en la parte superior y un monto máximo de 75 millones de colones hasta por un plazo de 10 años o sea 120 meses lo normal es que se trabaje un plazo de 5 años para inversiones no tan altas verdad pero ya una inversión un poco más alta si se puede valorar un plazo de 10 años en cuanto a la tasa de interés se maneja una tasa que va del 10 al 14% esto varía también según cada caso pero normalmente la tasa es del 14% anual haciendo un ejercicio si uno quisiera pedir un millón de colones a un plazo de 5 años con esa tasa del 14% y pagando una cuota mensual esa cuota le quedarían 25 mil 24 mil colones mensuales y eso ya incluye intereses y también pago al principal ahora hay varias formas de pagar si usted quisiera pagar de forma semestral o cada trimestre dependiendo o cada cuatrimestre dependiendo de la actividad que usted tenga y de los ingresos y en qué momento le entre ese dinero en qué momento llegue ese ingreso se puede adecuar y entonces usted puede decir bueno no mi ciclo productivo es de 4 meses entonces prefiero pagar cada 4 meses y así se puede trabajar la propuesta y se formaliza con los compañeros de crédito también hay periodos de gracia por ejemplo si hay que hacer una inversión grande que no va a generar dinero o no va a generar renta en los primeros 6 o 8 meses entonces se puede pedir una gracia parcial que sea solamente pagar intereses durante esos primeros 8 meses o una gracia total que no pague absolutamente nada hasta cumplidos esos 8 meses y ya luego cuando el proyecto comience a generar entonces ahí si comienzo a pagar es parte de la comodo y de las facilidades que brinda el programa de crédito y hay varias modalidades de garantía están que eso siempre se tiene que pensar verdad están las modalidades normales que ya se conocen las que ofrecen las entidades bancarias como la hipoteca la prenda puede ser algún vehículo la mobiliaria que ahí se incluye equipo agrícola también si tengo una picadora de pastos si tengo una bomba para riego eso se puede valorar y dependiendo de ese valor se puede tomar en garantía y también la garantía fiduciaria que es a través de un fiador o una fiadora hay un aval de garantía con el IMAS que busca apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad social o de pobreza y este aval lo que hace es que esa persona no tenga que poner garantía sin embargo tiene que haber un compromiso bastante fuerte con la actividad y el proyecto que se vaya a desarrollar y bueno tratamos de que las inversiones siempre tengan como les comenté al principio ese componente de sostenibilidad y estén de la mano con todas las medidas de adaptación y y buenas prácticas que se promueven con los proyectos ¿verdad? entonces es un poco lo que se trata de trabajar aquí están las condiciones para el producto de crédito de ganadería y algunas de las cosas que se pueden pensar en financiar son cercas vivas bancos forrajeros esquemas de ensilaje cercas eléctricas para el manejo del pastoreo racional ¿verdad? también sistemas de distribución de agua ¿verdad? las redes hídricas que es importante tenerlas para llevar el agua hasta los animales también compra de animales para lo que sería el mejoramiento genético sistemas de aprovechamiento de purines que son súper útiles ahorita que el fertilizante está por las nubes hay que aprovechar el nitrógeno que tienen los purines y llevarlo a las pasturas entre otras ¿verdad? medidas que también ustedes ya conocen y tienen un impacto positivo sobre el ambiente y también para el bolsillo de la persona productora ¿verdad? igual para agricultura aquí básicamente lo que cambia son las medidas pero siempre es algo que busque una producción eficiente como lo que vamos a ver hoy los sistemas de riego están incluidos los sistemas bajo producción de ambientes controlados ¿verdad? agricultura de precisión casas maya bueno reservorios de agua y otras tecnologías que ya bueno conocemos bastante bien y todo esto es posible financiarlo a través del programa de crédito de funde cooperación tenemos también un producto enfocado en mujeres no voy a entrar mucho en detalle en esto y un producto enfocado en el enverdecimiento de la ciudad que tiene que ver con otros proyectos ya para ir cerrando hay aceptación de pagos extraordinarios no hay penalización por pronto pago tampoco y hay formas de pago diferenciadas como yo les mencioné anteriormente ahí tenemos periodos de gracia como les expliqué también anteriormente y varias modalidades de garantía una persona asesora que en este caso bueno yo lo referiría a la persona asesora les voy a dejar mi contacto por aquí en caso de que estén interesados o tengan alguna consulta me pueden escribir directamente al whatsapp y este con muchísimo gusto voy a atenderles en caso de que tengan cualquier consulta en cuanto al proceso ahora qué es lo que hay que hacer para aplicar al crédito en caso de que usted esté interesado o interesada lo primero que tiene que hacer es ponerse contacto con alguien de funde cooperación que en este caso sería yo luego yo le voy a decir bueno envíeme una foto de su cédula de identidad por ambos lados y lléreme la solicitud de crédito de funde cooperación yo le enviaría la solicitud hay dos formas de llenarla puede ser a través de un link desde el celular o se puede imprimir y me la llena en físico e igual le puede tomar la foto y yo lo digitalizo luego hay que ir al banco a pedir el certificado de información crediticia de la SUGF y definir cuál va a ser la modalidad de garantía dependiendo del proyecto esto varía ¿verdad? pero eso es importante dejarlo definido entonces una vez con esos requisitos iniciales se comienza el análisis del caso y al final pasa por un comité que es el que determina si se aprueba o no y se le presenta la solicitud formal ya para que o la propuesta formal para que usted decida formalizar este es un poquito como se ve la solicitud de crédito eso la podemos revisar en cualquier momento con más detalle y también ya para ir cerrando en la página de Facebook y en la página también de YouTube de Fundecoperación ustedes pueden buscar Fundecoperación y ahí aparecen varios videos de el proceso de solicitud de crédito de cómo solicitar el SIC de la SUGEF y de varias otras consultas acerca de la solicitud de crédito que tal vez son como como dudas generales verdad dudas de interés general eso sería de mi parte yo aquí en el chat les voy a dejar mi número mi correo y mi nombre completo para que en caso de que tengan cualquier consulta o estén interesados o interesadas me puedan contactar le devuelvo la palabra a los compañeros del INTA y nuevamente muchísimas gracias muchas gracias Santiago bueno para poner en contexto a los a las personas que recién se nos han unido estábamos con una pequeña presentación a cargo de Fundecoperación que nos da el apoyo financiero para la ejecución de este proyecto en el cual está enmarcado el webinar que haremos esta tarde y ahora pues vamos a proceder con este la con la charla don Juan Carlos Valverde él es el ingeniero a cargo del de este de este webinar le voy a pedir que por favor se presente que encienda su cámara para que los participantes lo puedan conocer y que nos cuente un poquitito brevemente de su experiencia para dar paso ya a la charla adelante don Juan Carlos muchas gracias Katia muy buenas tardes a todos bienvenidos a esta charla una de las últimas charlas sobre el proyecto de adaptación al cambio climático bueno mi nombre es Juan Carlos Valverde Conejo yo soy ingeniero agrónomo inicié mis labores como agente extensión agrícola en Limón posteriormente ingresé al al Senara todavía no existía el Senara el Senara se creó estando yo ahí yo lo vi naciendo el Senara es el que se encarga de establecer proyectos de riego a nivel nacional y luego pasé de nuevo al MAC a la Dirección de Investigaciones Agronómicas a establecer sistemas de riego programas de investigación en riego y luego regresé de nuevo al Senara los últimos años para coordinar parcelas demostrativas de riego y drenaje y he recibido capacitación en varios países sobre el riego en México en España orientados principalmente al desarrollo de proyectos de riego principalmente a nivel parcelario es el área que he participado y también ahora ya soy jubilado y he participado en proyectos de en consultorías en proyectos de riego también en proyectos de establecimiento de macrotúneles de biodigestores y ahora estamos en este proyecto tan bonito que hemos estado desarrollando así que estoy aquí a la orden muchas gracias don Juan Carlos muchas gracias bueno dos cosas solamente reiterarles el hecho de que necesitamos que las consultas que tengan las puedan poner en el chat que tenemos habilitado porque luego de la presentación de don Juan Carlos vamos a tener un espacio para que ustedes puedan para que él pueda evacuar las dudas que ustedes tengan y otra cosa que bueno quería pedirles el favor que encendieran sus cámaras para tomar una foto de los que estamos acá participando antes de empezar la charla pero por si alguno se me sale pues entonces prefiero que mejor tomemos la foto de una vez saludos a todos veo un montón de caras conocidas por ahí bueno ya voy a tomar la foto estaríamos bueno entonces vamos a dar paso entonces a la presentación de nuevo les indico el título conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de los sistemas productivos con sistemas de riesgo eficientes adelante don Juan Carlos ya podemos dar inicio bueno muy buenas tardes de nuevo hoy vamos a hablar unos aspectos generales sobre conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de sistemas productivos con sistemas de riesgo eficientes dentro del proyecto de la creación de capacidades para la adaptación al cambio climático en este proyecto desde el principio que iniciamos con las charlas hemos estado orientados hacia tener conocimiento de los de las causas y de los efectos del cambio climático que pueden provocar problemas en nuestra actividad diaria cuando hablamos de conservación del recurso hídrico es uno de los objetivos principales no solamente de este proyecto sino en muchos proyectos de desarrollo ambiental lo más importante es cómo conservamos el recurso hídrico sabemos que la alteración del ciclo hidrológico por efecto de los malos manejos que el hombre ha hecho durante tanto tiempo que se han intensificado en los últimos años han afectado alterado completamente el ciclo hidrológico aunado al mal manejo que hacemos de los de los sistemas de producción y los sistemas de transporte todo eso que empiezan a aumentar los gases de efecto invernadero los que conocemos como que eso provoca el aumento de la temperatura y aunado a ello se altera el cambio climático entonces estamos preocupados por cómo utilizamos esa agua que en algunas partes está en exceso y en otras partes está en déficit entonces cuando nosotros hablamos de sistemas de producción basados en uso racional del agua tenemos que preocuparnos por tenemos que preocuparnos por tener un concepto un conocimiento tanto de los cultivos como del suelo y del ambiente aquí les puse una graficita en donde podemos ver el comportamiento del goteo en diferentes texturas de suelo que ahora más adelante vamos a ver un aspecto sobre eso sistemas de riego deficientes cuando hablamos de sistemas de riego eficientes se refiere a la cantidad de agua que nosotros utilizamos para el desarrollo de los cultivos disculpen debemos mantener los micrófonos cerrados para no hacer interpendencia con la charla por favor adelante entonces estamos lo más importante es el uso del agua para el desarrollo de los cultivos pero en el proceso de aprovechamiento del agua a nivel parcelario en ese camino digamos ahí se pueden presentar muchos factores que pueden afectar ese uso deficiente entonces por ejemplo en este primer foto es un sistema de de riego que se usaba en cebolla por el año 2000 para atrás se usó mucho el sistema de cajas o de gavetas en cebolla que es un sistema de inundación temporal porque se hacen gavetas de unos dos por tres metros que se alimentan de un canal de distribución y que proviene el agua de una quebrada y toda la conducción es a través del suelo en canales hechos en tierra y las gavetas obviamente están ahí en el suelo entonces en el proceso o en el transcurso desde que sale el agua de la quebrada hasta la entradita aquí de las gavetas ahí hay muchas pérdidas de agua por conducción es lo que llamamos eficiencia de conducción en este caso muy alta porque hay pérdidas por infiltración por percolación y por evaporación y por manejo de ese de ese caudal pero cuando entra el agua allá en la gaveta se hacen una especie o se hacían una especie de represitas a la entrada luego se quitaba la represita con una pala y entraba el torrente de agua en la parcela en tres minutos se llenaba se volvía a tapar la represita y se continuaba con las otras ese era un sistema de riego muy tradicional en cebolla y podemos decir aquí podemos ver las dos eficiencias la eficiencia parcelaria que es ya en la gaveta es relativamente alta porque todo el agua se está aprovechando el cambio de eficiencia de conducción es muy baja entonces tenemos que ser claros cuando estamos hablando de sistemas de riego eficientes considerarlo como un concepto integral no solamente a nivel de separar los dos conceptos luego tenemos en esta otra vista un sistema de riego por inundación con lo que llamamos melgas al contorno este es un sistema que se utiliza mucho en cañas en guanacaste donde es arroz inundado separado por bordos que siguen las curvas de nivel y el agua se abastece de un canal principal que lo advierte a la primera melga cuando esa melga está llena por una compuerta se pasa a otra melga y así sucesivamente van llenándose una serie de melgas aquí tenemos otro caso que la disfusión del agua en la melga se puede considerar como un con una eficiencia alta porque prácticamente todas las toda el agua se está aprovechando máxime que el suelo es un suelo normalmente lo que conocemos como vertisoles que son suelos sumamente arcillosos con una velocidad de infiltración muy baja entonces el agua que se almacena en esa melga se mantiene durante gran parte del proceso de desarrollo del cultivo y lo único que se está reponiendo es la pérdida por evaporación entonces al final usted tiene lo que se llama un caudal de inundación cuando ya se llenan todas las melgas se tiene un caudal de mantenimiento que es mucho más bajo y lo que persigue como dije de nuevo como voy a decir de nuevo que es lo que se repone es el caudal las pérdidas por evaporación el inconveniente de estos sistemas es que hay que hacer movimientos de tierra sin embargo las melgas al contorno el movimiento de tierras es menor porque se trata de seguir las curvas de nivel entonces el movimiento de tierras tiende a ser mucho menor que si se usara otro tipo que no les puse foto que se llama melgas rectas en donde si hay movimientos de tierra muy fuertes entonces son dos sistemas de producción de riego que son muy usados a nivel mundial y como les repito la eficiencia a este nivel parcelaria es relativamente alta pero la eficiencia de conducción cuando se trata de cuando se usan canales en tierra es baja cuando se usan canales revestidos como de gran parte del distrito arenal entonces esas pérdidas tienden a ser menores y tenemos solamente pérdidas por evaporación sin embargo es un tema que últimamente tiene que desarrollarse bastante porque porque con la escasez de agua que se tiene se tienen que mejorar los sistemas de conducción porque tal vez un arroz no se va a utilizar con un sistema de riego localizado pero si se puede utilizar ese sistema parcelario con sistemas de conducción más eficientes aquí tenemos riego por surcos en caña en este caso son surcos rectos también se pueden usar surcos al contorno como como están melgas al contorno siguiendo las urbas de nivel y que también a pesar de que siempre hemos dicho que los todos los sistemas de riego por agravidación de una eficiencia muy baja si manejamos estos sistemas de riego de una forma bien planificada en donde determinamos los caudales que les vamos a poner a cada surco si determinamos bien el tiempo de riego el tiempo de infiltración el tiempo de oportunidad y otra serie de parámetros que se necesitan entonces estos sistemas de riego a pesar de ser muy tradicionales pueden ser muy eficientes y al final vamos a tener los sistemas ya estos son sistemas ya muy novedos que se están desplazando todos los todos los anteriores de sistemas de riego por agravidación que son los sistemas de riego localizados en donde tenemos aquí el goteo y la microexpresión aunque es más es más común a nivel mundial el sistema de riego por goteo en donde ya perfectamente han desplazado en muchos lugares a los sistemas de riego tradicionales en donde el sistema de goteo lo que se utiliza es pequeñas cantidades de agua en forma de gota que forman bulbo húmedo como les demostré en la primera diapositiva que ese bulbo húmedo va a variar en función de la textura del suelo que ese es un aspecto muy importante que hay que considerar cuando se está haciendo un diseño de sistemas de riego y la ventaja de los sistemas de riego localizados es que usted puede incorporar la técnica de la fertilización en donde ya tenemos un control no tanto no solo del agua sino también de los fertilizantes en los sistemas de riego por realidad las pérdidas por fertilización de fertilizantes por volatilización por arrastre por lixivación son altísimas en algunos casos pueden perderse hasta 50% o más del fertilizante en sistemas de riego por goteo solamente le estamos aplicando la cantidad que necesita en el tiempo que necesita y en la cantidad que necesita y en el momento que la necesita entonces no le estamos poniendo más y máxime que ahora un quintal de fertilizante completo ya creo que ya está superando los 40.000 colones entonces debemos estar aquí estamos matando dos pájaros que sería el uso racional del agua un sistema de riego eficiente y un sistema de manejo de nutrientes muy eficiente entonces vamos a empezar a hablar del sistema de riego por gotejo como les decía que es una alternativa de riego que ahorita a nivel mundial bueno no solo ahorita hace muchos años se utiliza esto empezó en Israel y en España en todos los países europeos estos sistemas están bastante bastante desarrollados muy tecnificados y consiste en la aplicación del agua gota a gota la cual forma un bulbo húmedo como ya les dije anteriormente que depende de la textura así va a ser ese bulbo ¿cuáles son las ventajas? instalación y operación relativamente fácil aquí estoy hablando cuando pongo instalación y operación relativamente fácil me refiero a parcelas pequeñas de pequeño productor porque esta instalación puede ser muy complicada dependiendo del tamaño del montón de tecnología que se utiliza ahora pero si nos limitamos a lo que es instalación de mangueras de de válvulas y eso es es fácil y la operación también es limitarse a extender una bomba o si se riega por diferencia de altura por presión por energía potencial entonces abrir con puertas y y estar pendientes del gusto de que se fluya bien el agua aquí repito lo de fertilización a través del agua de riego es algo elemental no podemos pensar en un sistema de riego por goteo sino utilizamos el fertilriego o de alguna forma incorporamos las sales al al sistema menos demanda de mano de gote aquí no vamos a necesitar como vimos en el riego por de cebolla en bateas una persona todo el día volando pala para estar distribuyendo el agua aquí solamente vamos a entrar una persona que en la mañana abra la llave o una llave depende del número de sectores que tenga cierra la llave y se va a hacer otras labores en la fin o cualquier otra cosa que tenga que hacer e incluso en algunos lugares ya esa labor de estar abriendo y cerrando llaves o manejando algunos otros sistemas de manejo ya lo pueden hacer hasta desde la casa desde un teléfono aquí todavía yo creo que no estamos haciendo eso pero ya sería ya eso es para aplicarlo acá la alta eficiencia en el uso del agua repito estamos aplicando el agua en la zona de desarrollo de las raíces no más agua de la que necesita hay gente que tiene sistemas de riego por boteo en donde le pone cantidades enormes de agua entonces no se está usando bien la tecnología y alta eficiencia en los fertilizantes aplicados es redundante hay un control más eficiente de plagas se han notado que cuando el cultivo está bien desarrollado bien fuerte como que las placas no 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 se sienten cómodas o tal vez el efecto de ellas este no se nota por el desarrollo del cultivo porque como no tiene limitantes de desarrollo siempre va a tener agua disponible el cultivo se desarrolla bastante se puede usar en fincas de textura de topografía irregular lomas en partes planas es muy versátil hay un mejor uso del suelo eso es obvio no vamos a tener problemas de que estamos abusando abusando en la mecanización abusando en el en el laboreo entonces le estamos dando un mejor uso del suelo y no vamos a tener un problemas de conservación de suelos se puede automatizar aquí otra vez es eh indico la automatización que es este desde la casa usted puede controlar si tiene este controladores de tiempo etcétera entonces usted perfectamente puede puede controlar toda la operación desde donde esté con el agravante de que puede suceder cualquier problema técnico o el problema en la luz un problema en los en los aparatos que no siempre funcionan bien entonces este puede ocurrir un momento muy 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 este que como se llama un momento así muy crítico y ya puede afectar todo el todo el cultivo se aplica gran cantidad de cultivos desde hortalizas hasta frutales y se ha usado en caña de azúcar y también en café no es muy usual pero pero si se ha usado y este en banano también se ha usado y es un 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 sistema que es muy versátil y una de ventajas es que es muy muy práctico para fincas pequeñas porque con una pequeña quebradita con algo suficiente un caudal relativamente adecuado suficiente para regar un hectárea o menos ya se puede tecnificar bastante y dar un buen uso al sistema al sistema de de riego estas fotos las incluí aquí porque esta es una vista de cebolla en santana en santana como les dije usaban las bateas después se hicieron pruebas con sistema de goteo se hicieron días de campo eran bastantes personas las que asistían y no creían que la cebolla se pudiera producir con sistemas de riego por goteo y este este sistema ahorita ustedes si van a santana y ven los los que tienen algo todavía de cebolla todos utilizan riego por goteo muchos utilizan fertiriego en cebollas al principio se usaban tres líneas de de cinta por por era y eso aumentaba mucho los costos entonces se hicieron pruebas con dos líneas de goteo y entonces se vio que no había diferencias entre el uso de dos líneas y el uso de tres líneas de goteo esa diferencia fue bastante significativa en cuanto a los costos entonces muchos usan dos otros usan tres normalmente al agricultor le gusta ver la era bien mojada lo cual como dije al principio no es necesario aquí tenemos una vista con tomate aquí se ve el bulbo húmedo el bulbo húmedo que ya se junta con este otro entonces esta humedad es suficiente para que la planta empiece a desarrollarse y continúe su proceso de desarrollo normalmente en un ambiente bastante óptimo porque ella no va a tener que hacer ningún esfuerzo para utilizar agua siempre va a estar el suelo en esas condiciones y aquí está el caso del Chile antes de entrar a la otra diapositiva es importante que considerar que el suelo está contemplado aquí como un soporte nada más vamos a el suelo no lo estamos utilizando como un almacén de agua como si lo vimos en otra charla cuando se utiliza riego por gravedad o riego por aspersión entonces usted tiene que determinar unos coeficientes hídricos para calcular la capacidad de almacenamiento del suelo y de establecer lo que se llama intervalo de riego en este caso la idea es regar todos los días regar todos los días pero según la demanda de agua que ahorita vamos a ver eso de la demanda de agua entonces cuáles son los componentes de un sistema de riego por goteo tenemos el cabezal que es donde se va a instalar la bomba en una quebrada o si es por diferencia de altura vamos a tal vez un reservorio en la parte alta y por diferencia de altura vamos a tener presión suficiente para utilizar el riego en esa cabezal vamos a tener filtros manómetros si es necesario y un inyector de fertilizante si se utiliza alguna modalidad de inyección o puede ser un tanque de solución que se inyecte al sistema de riego luego tenemos la línea principal que es la línea que se conecta a la bomba esa es la línea que lleva la cantidad de agua total que se determinó para el área que se tiene establecida esa línea principal a nivel parcelario normalmente anda entre 2 a 3 pulgadas de diámetro hay que hacer los cálculos correspondientes pero normalmente anda en ese rango luego tenemos la línea de distribución o secundaria que es la línea en donde se insertan los laterales estas líneas pueden ser enterradas muchos proyectos de riego muchas fincas que tienen riego las entierran y de ahí sacan unas previstas con polietileno y ahí insertan los laterales pero se pueden hacer perfectamente superficiales hay que calcular la cantidad de agua que pasa por la línea y la cantidad de presión necesaria porque eso nos va a determinar el diámetro pero normalmente a este nivel el parcelario menos de una hectárea ronda estos diámetros de 2 a 3 pulgadas luego están los laterales se conoce como laterales las líneas donde están los goteros o los emisores esos laterales pueden ser desde 8 hasta 20 milímetros y ahí pueden ser si es cinta de riego ya trae el goteo insertado y con caudales que oscilan desde 2 hasta 8 litros por hora y también existen las líneas de polietileno que se en donde se ponen goteros se utilizan goteros de inserción que se hace un huequito en el polietileno y ahí se inserta el gotero este sistema es muy usado en frutales en algunos cultivos se utiliza también polietileno pero ya traen el goteo el gotero no solamente en las no solamente la cinta de goteo tiene el gotero insertado pero eso se utiliza más que todo en hortalices entonces esta es una gran ventaja de tener esas dos opciones y los emisores que son los goteros como Luis ya como ya dije son goteros de inserción o goteros ya incorporados y cuyos caudales van variando desde uno hasta ocho litros por hora entonces esto es lo más elemental de un sistemita de riego y lo que se debe establecer o considerar a la hora de montar un sistemita de riego en el campo cuando les hablaba de que el suelo no se consideraba como un almacén de agua es porque vamos a aplicar la cantidad de agua que la planta ocupa diariamente no vamos a utilizar el suelo repito de nuevo como un almacén sino que le estamos echando digamos si por la aplicación de alguna de estas fórmulas dice que vamos a necesitar cuatro milímetros diarios pues entonces le vamos a poner cuatro milímetros diarios entonces para determinar esa necesidad hídrica se utilizan varias fórmulas que son las mismas fórmulas que se utilizan para cualquier tipo de riego estos son aspectos que consideran fórmulas que consideran variables climáticas y que hay gran cantidad de ellas y las que más se utilizan en Costa Rica son la famosa de Blani Pridil Petman y Hard Grip que son las las que tienen variables climáticas que son más fácilmente determinadas en las estaciones que tenemos en lo que hay en Costa Rica por ejemplo Blani Cridil considera el porcentaje de horas que es la P que ese porcentaje de horas ya está establecido y usted lo encuentra en cualquier libro de riego porque ese porcentaje varía en función de la latitud entonces tenemos dependiendo de la latitud norte o sur así va a ser ese porcentaje de horas que es el dato que se coloca como P y luego el otro dato es la temperatura que la mayor parte de las estaciones climáticas del mundo tienen temperatura entonces se aplica esa Blani Cridil que es muy común la otra es la Hard Grip que ya esa considera radiación extraterrestre que también se puede encontrar en tablas porque son datos que están determinados ya y aquí también considera la diferencia de la temperatura y la diferencia de temperatura y la temperatura media entonces en las estaciones climáticas a veces bueno normalmente puede quedar la temperatura pero muchas veces no van la temperatura máxima y la mínima entonces hay que jugar con esto dependiendo de las variables climáticas con las que dispongamos y la otra forma es con el tanque de evaporación que es un sistema un tanque grande en donde se llena de agua y se le coloca una escala y se van viendo la evaporación que se produce diariamente y que esa la ventaja es que esa evaporación es un efecto o un fenómeno que es afectado por todas las variables climáticas radiación temperatura humedad etcétera entonces tenemos que es en ese sentido es bastante exacto se afecta la forma con un coeficiente de tanque y al final vamos a tener que la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración potencial etcétera por un coeficiente de Kc que ahorita vamos a ver el concepto de Kc entonces nos vamos a limitar a esto en lo que es el goteo y el Kc es este coeficiente que varía en función del estado de desarrollo del cultivo tenemos un Kc inicial uno de desarrollo un medio y uno final para cada etapa de desarrollo hay un coeficiente para efectos prácticos se considera un Kc global que es esta línea roja entonces se suman todos y se divide y entonces se afecta se afecta la evapotranspiración potencial por ese Kc global y ya tenemos el consumo de agua diario por la planta y que esto lo he dado ya en varias charlas de este de estos ciclos de volvinar entonces no voy a profundizar mucho acá este es un ejemplo de riego por goteo ya en un área de mil metros cuadrados entonces tenemos la evapotranspiración esa que les estoy diciendo que es de cinco milímetros esta se obtiene de los datos climáticos que se procesan mes a mes desde de enero a diciembre se escoge el mes crítico y ese ese mes crítico se multiplica por este coeficiente global el que acabamos de ver el caso global en este caso estoy considerando un un caso global de 0.8 para un área de regar de mil metros cuadrados más o menos dividida entre 20 por 50 en donde 50 es el largo y 20 es el ancho con un marco de siembra de 1 por 40 el par que es el porcentaje de área de regar esto es algo muy importante porque recuerdan el principio que solamente íbamos a regar el área que está cerca o donde se desarrollan las raíces no nos interesa regar el entresurco ni más área de la que es de la necesaria entonces dependiendo del cultivo así es el par en este caso se va a considerar regar un 0.75 puede que sea muy alto si uno considera que es muy alto entonces puede manejar esto puede poner 0.6 pero ya mayor de 0.75 en un cultivo como el chile ya ya es mucho mucho par entonces no es conveniente poner más algo de la cuenta si fuera un cultivo como lechuga o zanahoria entonces el par puede ser hasta de un 0.9 o 0.95 deficiencia de riego aquí es importantísima en riego por goteo las pérdidas son mínimas la conducción normalmente es en tubería si usted saca el agua de una quebrada la saca con una bomba la bomba la conduce a una tubería entonces por tubería entonces las pérdidas ahí son bajas si si no son pérdidas por más bien por el manejo de las tuberías muchas veces llega uno a una finca y va a la bomba y hay un chorro de agua que sale por todo lado y entonces hay un montón de agua que se está perdiendo en las juntas en las donde están las llaves etcétera hay problemas de empaques y problemas de 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 conexión de tuberías pero normalmente si todo eso se controla la eficiencia es bastante alta siempre mayor de 0.9 entonces la cantidad de agua que necesitamos se hace por una simple operación una multiplicación una división que se me explica 5 milímetros la evaporatorización de cultivo por mil que es el área por la aquí puse 0.8 pero es 0.7 aquí donde está 0.8 0.75 0.75 fue un errorcito pero es 0.75 que es el porcentaje de área de regar y por el case global mentira aquí ya 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 el el case global es 0.8 y 0.75 el par está bien no hay problema y eso se divide por la eficiencia eso nos da 3.333 litros que son 3 metros cúbicos 3.3 metros cúbicos por día es lo que necesitamos regar es la cantidad de agua que necesitamos por día si lo multiplicamos por un ciclo es 120 días pero que puede ser mayor en el caso de Chile pero digamos que son 4 meses entonces son 400 metros cúbicos entonces ya tenemos aquí la distancia entre laterales la separación entre hileras en cada hilera va un lateral solamente un lateral por hilera porque hemos visto o he visto que muchos agricultores ponen dos laterales por hilera y eso no es muy lógico porque estamos gastando más plata y más agua con un lateral por hilera es suficiente con separación entre emisores de 0.40 y y una descarga de emisor de 2 litros por hora tenemos que necesitamos a nivel de de quebrada o a nivel de lo que tiene que hacer la bomba de 1.38 litros por segundo que eso se puede habría que calcular la potencia de la bomba pero con una bombita de 1 o 2 caballos si es plano si no hay que elevar mucho del agua perfectamente se puede hacer si hay que elevar mucho el agua entonces hay que considerar eso dentro de la dentro de la carga que se debe contemplar para para que la bomba sea mayor pero como ven es un caudal bien bajo y con todas estas características del sistema de emisores a 0.40 con un caudal de 2 litros por hora el tiempo de riego es de 40 minutos con tuberías de reducción de 1 pulgada y de conducción de 2 pulgadas entonces esto es muy importante ese tiempo de riego porque estamos considerando un tiempo normal un tiempo en riego normalmente se usa menos de 1 hora en algunos casos hasta son 5 o 10 minutos esto es una especie de diseño parcelario la forma de diseño parcelario de una forma sencilla con cálculos sencillos que se pueden hacer para no estar haciendo estar haciendo manejo de riego de una forma bastante empírica y para un área parecida digo para un área de mil metros considerando materiales relativamente baratos poliducto de un y medio tubería pvc2 y aquí es donde iría el filtro y si vamos a poner un venturi los conectores que son los que se conectan a las cintas los válvulas de paso reducciones el filtro el inyector todo eso más o menos puede salir en 361 mil colones para mil metros cuadrados aproximadamente son datos muy variables porque los costos en los diferentes lugares que se vaya a comprar son bastante diferentes pero ese es un costo bastante aproximado para mil metros cuadrados entonces voy a hacer una forma más o menos más o menos no es rápida pero ilustrativa de cómo podemos desde el momento en que ubicamos una fuente de agua el proceso que vamos a usar para establecer un sistema de red entonces algo muy importante es ubicar la fuente de agua y el aforo el aforo es muy necesario porque tenemos que saber con cuánta agua disponemos es habido de proyectos que hacen todo el montaje a nivel de campo y cuando llegan a ver el agua no es suficiente entonces y el aforo debe hacerse precisamente en este mes que el invierno se adelantó pero ese es el mes en donde los caudales de de los quebradas y de los ríos es más bajo entonces se recomienda en el transcurso del mes de abril hacer los aforos que es el caudal mínimo con el que vamos a disponer entonces ubicamos ya el pozo la quebrada hacemos la ubicamos la toma y hacemos un protis para hacer la distribución del sistema de riego depende de la disponibilidad de agua se pueden hacer sectores de riego porque no solamente con esa cantidad de agua con la que aforemos a veces es suficiente para hacer un solo sector pero a veces es menos que lo que necesitan entonces se pueden hacer dos sectores de riego entonces vamos a instalar la tubería principal que se sale de la bomba con sus adaptadores válvulas de paso el filtro de mallas el filtro es súper importante en sistemas de riego por goteo si usted instala un sistema de riego por goteo sin filtro a la semana no le va no le va a funcionar se van a trackear todos los todos los goteros y no va a funcionar el sistema entonces el filtro es importantísimo y estarlo limpiando si se puede cada dos tres días depende de donde esté tomando el agua todos los días luego se coloca una llave de paso y depende del tipo de instalación pueden ser necesarios codos test etcétera y y si es necesario hacer uno o dos sectores pues entonces prever los accesorios que necesitamos luego vamos a hacer la perforación donde vamos a colocar las los conectores los conectores de donde va la cinta de goteo eso se hace con un taladro normalmente se usa un taladro de cinco octavos con con una broca plana que es más fácil de trabajar en polietileno y entonces en este en este hueco se va a colocar el 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 empaque este empaque es importante porque si no si no usamos el empaque ahí se va a hacer un chorro de agua que que va a además del desperdicio se va a ver muy feo y se va a hacer un charco aquí al al inicio después de poner el empaque se coloca el el conector hay conectores o álbulas diferentes tipos de nombre que se le da esta piecita que ya traen el el empaque y se presiona con fuerza para que quede bien bien metido en el tubo y así es como debe quedar colocado en el campo es importante que esta colocación sea en esta forma horizontal porque mucha gente las hace aquí en la parte de arriba entonces a la hora de sacar la cinta la cinta se dobla y ya el agua no circula bien entonces ya el riego va a ser ineficiente luego se instala la cinta de riego y se 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 en el en el la longitud de la cinta como es una cinta muy flexible se debe colocar algún alambre o algo o alguna estaca para sostener la cinta porque cuando está sin agua es muy fácil que el viento la esté moviendo y al final se dobla hay tapones para poner aquí y aquí pero se puede abrar esa plata y pone lo doble y se pone con el hambre y aquí también eso sí cuando es la cinta como en este caso se debe amarrar al final al final con una estaca y un hilo para que la cinta quede bien rígida no no debe presentarse la cinta debe estar recta no debe presentar movimientos o o o mala distribución en la era porque eso no va a ser el riego muy ineficiente es importante hacer una una medición del caudal eso lo hacemos con con una con un tarrito y lo medimos con una probeta y sacamos el caudal del gotero este es importante es determinar el caudal del gotero porque la cinta normalmente viene con el caudal definido ahí dice caudal 3.8 litros por hora 2 litros por hora y llega alguien al campo y en lugar de 2 litros por hora le da menos de un litro por hora entonces dice pero qué es esto porque está dando menos caudal y no no es necesariamente culpa de la cinta sino más bien de la operación de la de la operación del sistema porque puede ser que le esté dando menos presión a la entrada o ya poco caudal entonces estamos regando pero de una forma ineficiente entonces debemos saber el caudal y es importante hacer esta provita que es la evaluación del riego cuando ya se está operando el sistema de riego normalmente esto a nivel de agricultor en realidad no lo va a hacer sino que esto es una tarea del o del MAG o del SENAR o de alguna empresa porque como les decía anteriormente hasta que no midamos no sabemos cuánta agua va a estar cayendo entonces vamos a hacer una evaluación en donde escogemos los laterales que sean representativos en este caso se escogen cuatro que son al principio y dos en el centro y uno al final del lote y dentro del lateral se escogen unos cuatro goteros en cada gotero se pone una bandeja y se pone a operar el sistema entonces esperan unos unos los minutos que usted quiera que sean representativos puede ser diez minutos veinte minutos o el tiempo de riego si lo desea y apaga el sistema y empieza a medir todo el agua que cayó en cada bandeja y lo va anotando aquí en volumen recogido y va anotando este todos los valores que obtuvo en las en las bandejas luego lo pone en forma creciente determina el caudal medio y determina el caudal del del veinticinco por ciento más bajo o sea en este caso son dieciséis son cuatro por cuatro dieciséis se escogen cuatro con el caudal más bajo y a eso se le saca el el promedio y esa diferencia o o división entre el caudal más bajo y el y el caudal medio nos da el coeficiente de uniformidad entonces en este caso da dio ochenta y siete significa que el caudal que se obtiene desde el inicio hasta el final es bastante uniforme y que está satisfaciendo las necesidades de la de la de la planta pueden haber casos como les digo este en donde los los a pesar de que se está usando el goteo y todo eso que les he estado diciendo pero que que este coeficiente de uniformidad ande por cincuenta lo cual a veces ocurre y entonces decimos bueno está usando el griego por goteo y todo el sistema que lo está usando y no y no lo estaba haciendo racionalmente entonces lo que está haciendo más bien es un una distribución de su uniforme el cultivo se va a desarrollar diferente y el fertilizante no se está aprovechando el control de humedad es importante se utilizan tensiómetros que son bueno hay muchas formas de determinar este es el más práctico pero es muy caro esos tensiómetros son muy caros y a veces tienden a fallar porque son muy susceptibles tienen un bulbo poroso que a veces se llena de se taquea con con las partículas de suelo porque se ha enterrado en el suelo y empiezan a fallar entonces este hay que estarles dando un buen mantenimiento y es muy caro entonces no yo en este caso lo que este recomiendo es estar observando las plantas si queremos hacer algo ya muy muy sofisticado o no o muy técnico entonces mejor que lo hagan a nivel de universidades pero sin embargo si se usan y entonces esto está en valores de centibares que son unidades de presión para medir la fuerza con que el agua es contenida en el suelo y entonces entre menor sea el valor de 10 digamos de 10 a 20 centibares significa que está a capacidad de campo eso significa que la cantidad de agua en el suelo es suficiente para que la planta se desarrolle y se le puede dar unos divitas más para que aumente hasta 60 centibares entonces puede ser que en algunos casos en donde se puede llevar control de tensiómetros puede que no sea necesario regar todos los días porque tal vez la cantidad de agua en el suelo alcanzó para sostener la planta en dos días pero ya más de dos días ya se va a secar porque como les dije en este caso el suelo no es un almacenamiento vamos a entrar ahora a fertilización este es las ventajas son evidentes facilidad disculpe que lo interrumpa este es que ya casi estamos como sobre tiempo tal vez unos 10 minutos más se me hace se me hace tan tan rápido bueno este usted cree que en 10 minutos podamos ir cerrando la parte de charla sí sí pero voy a ir un poquito rápido porque esa parte es importante bueno gracias bueno de la fertilización bueno las ventajas no voy a enumerarlas son muy evidentes cuando tengan chance y ven la charla completa ahí van a apuntarlas las ventajas riesgo de obturaciones personal capacitado salinización que es muy importante por un mal manejo se puede más bien provocar una salinización de las del suelo los tipos de sales fertilizantes que se utilizan en este caso no usamos fertilizantes fórmula completa sino se puede usar uria nitrato de amonio se puede usar no se usa sulfato de amonio sulfato monomónico diamónico monopotásico y los elementos menores algunas ya existen en el mercado fórmulas completas pero solubles es algo muy importante porque se puede llegar y comprar una triple quince o veinte diez veinte pero son solubles entonces no tienen el problema de de que se vayan a a obstruir los emisores es importante considerar la compatibilidad de las sales no no todas las sales se pueden mezclar porque se forman precipitados y ya su 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 aprovechamiento va a ser limitado además de que van a a obstruir todos los los emisores esta tablita es muy importante que la tengan a mano el intrato de cálcio es uno de los que se debe manejar normalmente solo este es un inyector Venturi funcionando en una finca en Santana cuando les contaba de la cebolla gran parte de los de las parcelas se utilizaron con este sistema Venturi que ahorita les voy a explicar un poquito más de detalle ese inyector Venturi este es uno de los sistemas de inyección más económicos es no tiene partes móviles es fácil de usar bueno relativamente fácil de usar porque hay que calibrarlo cuando se está usando pero también hay inyectores a presión bombas hidráulicas dosatrones hay una serie de de inyectores a nivel comercial que son muy sofisticados y que no a nivel de pequeño agricultor yo no los recomiendo mucho porque además de que son caros su manejo puede ser muy engorroso la desventaja del Venturi es que hay una gran pérdida de presión cuando se usa entonces hay que considerar cuando se sale un Venturi que la presión que sale cuando ya está el Venturi sea suficiente para que el sistema de riego funcione porque si no no va a funcionar del sistema de riego por goteo es importante cuando se utilizan los Venturi ver el modelo que se utiliza porque hay lo que se llama un caudal motriz o caudal del sistema que es la cantidad de agua que pasa por el Venturi que es la que se va a usar en la parcela y también ahí está el flujo de succión que es el caudal que el Venturi va a succionar de un recipiente donde está la solución nutritiva entonces es importante conocer esos datos y saber la presión de entrada y la de salida porque si la presión de salida es muy baja como les decía ya no va a funcionar el sistema de riego entonces hay que calcular que la presión de salida sea como de unos 10 metros de presión para que funcione el sistema de riego por goteo y además que la presión de entrada sea por lo menos de unos 30 que una diferencia de 10 metros para que pueda succionar porque de lo contrario no va a funcionar el Venturi ese es un sistema en donde se utiliza una bomba donde está el inyector y el filtro y este es un sistema que ya no es el Venturi sino que es se utiliza lo que el método de succión que es se utiliza un tanque con el fertilizante con la solución nutritiva y ahí se coloca una manguera y se conecta directamente a la succión de la de la tebrada o del canal y entonces se incorpora el sistema de riego aquí no hay que usar gran mucha tecnología porque simplemente estamos usando un tanque con una solución nutritiva y la estamos inyectando al sistema por medio de la bomba de succión y este es un ejemplito de de un programa de fertilización en Chile Dulce aquí era donde me hubiera gustado explicar bien pero aquí lo que consideramos es la distribución porcentual de cada elemento depende del desarrollo fenológico la cantidad de sales en función de ese porcentaje para cada etapa de desarrollo la cantidad de elemento perdón aquí la cantidad de sales y aquí la cantidad de sales por semana de cada elemento aquí hay algo algo muy importante es aquí la concentración en gramos por litro que aquí tenemos 1.3 a 2.2 normalmente son estos son los rangos que se manejan no es recomendable que aquí haya hasta 3 gramos por litro porque no es beneficioso porque son sales que se van acumulando en el suelo y eso aquí tenemos el volumen de riego que ese volumen de riego se obtiene de cuando ya usted haya calculado lo que vimos en una diapositiva de las primeras que era el consumo de el riego diario recuerden que era 3.3 metros cúbicos que es importante para determinar esa concentración esa es muy importante determinar la cantidad de sales por medio del conductímetro entonces este partito es el que mide la cantidad de sales en el suelo y las unidades que utiliza son milimos por centímetro decísimes por metro micro decísimes por centímetro son unidades que que son las usuales y que después vamos a saber que el rango de lectura debe oscilar entre 0.7 y 3 decísimes por metro ese es el rango si 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 dependiendo del cultivo tiene una lectura de 4 o 5 ya tiene que revisar todo el plan de fertilización porque está salinizando el suelo y lo puede determinar en forma indirecta por medio de los TDS que son los sólidos solubles totales en donde el rango es de 0.45 a dos gramos que era la concentración que les dije anteriormente de aquí de ser de 1,3 2 2,2 entonces con esos dos rangos tenemos que manejarnos y algo muy importante es que cada cultivo tiene un rango de de conductividad eléctrica hay cultivos como el tomate por ejemplo puede soportar conductividades eléctricas este relativamente altas mayores de hasta de 3 decísimes por metro entonces esto se determina para cada cultivo y algunas recomendaciones es cuando se está aplicando el fuerte riego que se debe utilizar una parte inicial para aplicar solo agua luego el tiempo entre medio de la aplicación del del fuerte riego y luego el resto solo agua para lavar o sea más o menos un 80% del tiempo de riego debe ser del agonado un 10% para el inicio y un 10% para lavar y otra cosa muy importante que es aplicar ácido para disolver precipitados bacterias y algas por más que ustedes hagan una buena solución nutritiva siempre van a ver precipitados entonces se utilizan ácido nítrico o ácido polfórico con estas concentraciones de 100 a 300 cc por mililitros de agua o 250 cc por mililitros cuando es polfórico y esto se debe hacer normalmente cada fin de ciclo y ya así de una forma muy rápida porque el tiempo siempre me es el enemigo de todo muchas gracias esta es una vista de una plantación de no me acuerdo lo que es esto parece pero no importa ahí pueden ver las cintas y y y la y la en este caso el el bulbo ómido que que cubre toda la era y vean que el entresurco está seco completamente y esto es algo muy importante en cuanto al asunto de las malezas porque vean que se mantiene limpio que no se ha aplicado ningún herbicida bueno muchas gracias estoy a la orden ahí en cualquier consulta muchas gracias don Juan Carlos muy muy interesante la la charla vamos a proceder con las preguntas acá en el chat bueno parece que solo hay una pregunta dice Laura Ramírez Juan Carlos en el caso de riego por goteo que mostró con qué frecuencia se aplica la cantidad de riego bueno normalmente el riego por goteo es planeado planificado para hacerlo todos los días pero hay algunas personas que se atreven a usarlo cada dos días o cada tres días porque eso está mucho en función de la textura porque usted puede aplicar digamos en un suelo muy franco arcilloso puede aplicar hoy digamos un riego por goteo de 40 minutos y resulta que pero en la cantidad que usted determinó que era la la ETC la ETC de ese día se la aplicó pero resulta que mañana todavía está húmedo el suelo entonces ese suelo que retiene bastante agua todavía puede servir o puede abastecer la necesidad del día siguiente pero eso la idea es hacer las aplicaciones diarias esa es la filosofía del riego por goteo y y y en las cantidades calculadas y al tiempo de riego determinado como les dije al principio hay gente he visto gente que utiliza el riego por goteo que lo ponen tres horas cuatro horas y y ahí se está olvidando de todos los conceptos técnicos de las necesidades de agua muchas gracias Laura usted tiene la mano levantada adelante sí gracias gracias Juan Carlos siempre como siempre muy interesante la charla lo que no me queda claro es la fórmula la fórmula que usted usó al inicio salía un volumen verdad de agua ese ese volumen de agua entonces es diario de acuerdo a lo que estoy entendiendo y esa es la primera pregunta y la segunda pregunta ese volumen de agua cómo se calcula en cuánto tiempo por favor sí este vayámonos vayámonos al ejemplito abrí otra cosa ¿cómo me devuelvo? ¿cómo me devuelvo? donde vas pasando donde vas pasando una por una abajo en la parte de abajo inferior ya 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 aquí ajá aquí Y sabemos que la necesidad es de 3,333 litros que lo obtuvimos a partir de esta formulita, ¿verdad? Del evapotranspiración por el KC, por el par, entre la eficiencia. Eso nos da 3,333. Resulta que el sistema de riego tiene, calculamos la cantidad de laterales, que son mil metros, la cantidad de emisores, multiplicamos la cantidad de emisores por dos, que es la descarga de cada emisor, eso nos da 5,000 litros. Entonces, si dividimos el consumo diario o la necesidad diaria de 3,333 entre la descarga del sistema, todo el sistema ya operando, toda la cantidad de agua que aplica, lo dividimos, eso nos da el tiempo de riego, que son estos 40 minutos, 0,66 horas. Esa es la formulita. Muchas, muchas gracias. Y la última pregunta, me disculpo que estaba con la palabra. ¿Existe, digamos, en nuestro país o a nivel internacional, alguna tabla donde haya los intervalos de riego, la cantidad de riego para cada cultivo o no? ¿Hay que calcularlo para cada condición? No, que Dios sepa, no, hay que calcularlo para cada condición, porque, digamos, cuando se habla de riego por gravedad, riego por aspersión, como les decía, utilizamos el suelo como un almacén, entonces ahí vamos a determinar el consumo de agua, la cantidad de agua que estamos aplicando y el tiempo que va a durar esa agua en el suelo. Eso nos da lo que llamamos el intervalo de riego. Entonces, es variable porque depende del cultivo, depende del tipo de suelo, depende de la cantidad de agua que estoy aplicando, esas variables, no se puede hacer como una receta. Tal vez se podría hacer una receta porque en esto, en esto, por ejemplo, una casa comercial, cualquier casa comercial llega y le hace a uno un diseño de riego por goteo y normalmente ellos se basan en tablas. Entonces, dicen, bueno, vamos a hacer este cálculo basado en esa tabla, en donde para un suelo de esa textura necesitamos un caudal de tanto, para un cultivo de chile necesitamos goteros a 50 centímetros, 40 centímetros, con un caudal de tanto. Normalmente utilizan tablas, pero si ya se toma en cuenta las variables, como son, pueden haber grandes diferencias. Y eso se ha notado, por ejemplo, en tiempos de riego y en fertilización. Recuerdo un trabajo que se hizo en Melón, en donde una casa comercial puso bajo riego, ya esos son proyectos demasiado grandes, como 100 hectáreas de riego por goteo, y a todas les aplicó la misma tabla para todos los cálculos y sin importar si era la textura ni el clima, lo utilizaban así, usemos para esa zona, digamos, 6 milímetros. Entonces, eso son aproximaciones que son fáciles de usar porque facilitan el trabajo, pero a la hora de estar ya aplicando el riego, se notaban parches que tenían poco desarrollo y entonces, porque tenían poco desarrollo, empezaron a averiguar y resulta que esos suelos eran diferentes a los otros y la cantidad que se les estaba poniendo era la misma. Entonces, había pérdidas porque el bulbo húmedo que se formaba se profundizaba mucho, entonces se perdía y en otros casos, que era la misma cantidad de agua, el bulbo húmedo se mantenía como debía ser, entonces ahí no había tantos problemas en el desarrollo. Y entonces se corrigió eso y ya se normalizó. Entonces, el problema de usar tablas es eso. Digamos, las recetas a veces son buenas, pero normalmente hay que hacerlas con cierto criterio para no caer en errores que luego pueden afectar algún proyecto. Y eso se ve también en la eficiencia de los fertilizantes, porque si se nos presenta ese problema, la eficiencia de los fertilizantes, de la solución nutritiva, entonces las sales se pueden acumular cuando hay condiciones más secas, se acumulan en la parte superficial y ya se empieza a salinizar el suelo. Entonces, aunque haya agua, ya no lo absorben las plantas porque las sales aumentan la energía porque las raíces tienen que absorber el agua. Entonces, lo de las recetas hay que analizarlo bien, sí, pero no creo que haya, yo no sé. No creo que haya, yo no sé, nunca hay eso. Gracias. Con gusto. Gracias, don Juan Carlos. Aparentemente no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, estaríamos cerrando la actividad. Agradecerle a don Juan Carlos y a todos el tiempo que nos dedicaron a esta parte.